Y acá, acá que hace, a ver ahí, está bailando, ve como bailan los pies, los pies de Dora, está bailando, se está lavando las manos, así está lavando la mano, en el agua, no, están aplaudiendo, está lavando la mano en el agua, o está aplaudiendo, está aplaudiendo, no es que ella es una bailarina, wow, cómo aplauden Dora, cómo aplauden, está linda esa Estela, está linda, dale beso a abuelo, decirle gracias, gracias, dale besito a abuelo, decirle gracias, la están aplaudiendo porque ella es una Dora bailarina, a ver cómo aplauden, qué lindo, cómo aplauden a Dora, yo ya le voy a comprar una, de la misma, pero tiene un planche.